A partir de ahora y con carácter semanal, desde el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan se informará periódicamente y se realizará un balance del trabajo de las concejalías del equipo de gobierno correspondiente a la mitad de la legislatura, comenzando por la de Servicios Sociales, cuyo responsable, Ángel Rubén Arias, ponía en valor la recuperación de los mismos tras dos años de legislatura socialista. Arias comenzaba haciendo una valoración a nivel nacional y regional y posteriormente local en materia de Servicios Sociales, recordando la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobada en 2013 por el Partido Popular, que dejaba sin competencias a los municipios. Por desgracia, ya sabemos tanto los trabajadores del Centro de Servicios Sociales como los usuarios qué es lo que hace el Partido Popular en Servicios Sociales. Por eso, nos pueden dar pocas lecciones en nada, pero en materia de Servicios Sociales, menos aún. No queremos el modelo de Servicios Sociales, no queremos el modelo de caridad que preda el Partido Popular cuando gobierna. El concejal de Bienestar Social se refería también a la Ley de Dependencia, recordando que en 2012 el Gobierno de España modificó a la baja los baremos de valoración, reduciendo las horas de ayuda a domicilio, así como las prestaciones económicas a los familiares de las personas dependientes. El Partido Socialista, cuando toma posesión en Castilla-La Mancha, encuentra a la región en la séptima posición en materia de dependencia y la nota era de suspenso. Pues en el año 2016 ha recuperado la tercera posición en materia de dependencia y la nota es de notable. Pero claro, ¿quién realiza esta baremación? Pues no la realiza el propio Gobierno de Castilla-La Mancha que podríamos estar manipulando los datos. Esta valoración la hace el Observatorio Estatal de la Dependencia. El concejal aseguraba que por incumplimiento de la ley del Gobierno de Rajoy, Castilla-La Mancha ha dejado de recibir 28,3 millones de euros como consecuencia de los recortes, lo que ha acumulado desde 2012 un quebranto económico en materia de dependencia de 137 millones de euros. En cuanto a los mayores, el concejal señalaba que el Partido Popular de Castilla-La Mancha durante su legislatura dejó de financiar a los centros de mayores que en 2016 ya han recuperado la financiación para realizar sus actividades. Por eso, no todos somos iguales y en materia de servicios sociales aún muchísimo menos. El presupuesto regional para Alcázar de San Juan en materia de servicios sociales con respecto al ejercicio anterior ha subido un 43,6%. En cuanto a Alcázar de San Juan, el Ayuntamiento ha valorado una bajada que va desde los 329.000 euros financiados por el Gobierno regional a través del Plan Concertado, que se recibían en 2011 a sólo 87.539, con lo que dejaron de pagarse psicólogos, educadores sociales, animadores y monitores que tuvieron que sufragarse con financiación municipal. Asimismo, se refería al cierre de la oficina de vivienda situada en el barrio de La Pradera, al cierre del Centro Integral de Atención a Drogodependientes y a la suspensión del programa Alcazul de Prevención de Drogas. Ha sido tan grande el destrozo que han realizado en servicios sociales durante estos cuatro años, no sólo en Alcázar de San Juan, no sólo a nivel de Castilla-La Mancha, sino a nivel nacional, que nuestra meta en esta legislatura, al menos, es recuperar el nivel, la cobertura de servicios sociales que se venían prestando hasta el año 2011. Arias también destacaba que en Alcazar se han iniciado programas novedosos y muy ambiciosos, como los planes integrales de Discapacidad y La Pradera, además de poner en marcha una ordenanza pionera sobre reconocimiento del derecho a la concesión de prestaciones sociales de carácter económico y se han firmado convenios a seis años para que ningún gobierno paralice las ayudas. Desde el Ayuntamiento se ha previsto también recuperar el punto de encuentro familiar y una de las acciones que se ha llevado a cabo es recuperar la zonificación de los centros de barrio de las trabajadoras sociales. También se ha conseguido abrir el centro de mediación familiar y recuperar el personal que trabajaba en atención a menores y víctimas de abuso y violencia, duplicando el número de psicólogos. Asimismo se ha recuperado el equipo de técnicos de mediación con jóvenes infractores y se ha recuperado la gestión pública del centro ocupacional, la residencia de personas con discapacidad y la vivienda tutelada junto con el centro de urgencias para mujeres víctimas de violencia. Arias finalizaba agradeciendo y reconociendo a los trabajadores de servicios sociales su trabajo, esfuerzo y dedicación. Gracias. 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 Gracias.